Me llaman marido en álgile. Marcela, yo la vi, yo la vi ahí cerquitita de mí. ¿Estás bien? Yo. Teresa, ¿tú sabías lo que estaba pasando entre Reynaldo y Vanessa, verdad? ¡Tú lo sabías! Le hicieron un examen y descubrieron que fue dopado. ¿Dopado? ¿Ahora qué hago? ¿Intento de nuevo con Quique? Ah, olvídate de eso. Ve detrás de Antonio, que es mucho más peligroso. Soy Richard Mendoza, reportero del Today Time Daily News y me gustaría hablar con usted. Me llaman marido en álgile. Odio la mermelada de fresa. Odio las tostadas, las odio. Odio el té de tilo, el jugo de naranja. Odio todo. Y sobre todo, odio la pájara parlanchina que ahora se hace la momia. ¿Piensas que no sé que me estás mirando con carita de mosquita muerta? No tengo nada más que decir sobre ese asunto de Marcela. ¿Entendido? Si la misteriosa de Alejandría prefiere mantener el silencio, entonces barra al asunto de Marcela debajo de la alfombra. Ah, hasta el día que un viento sople y entonces se desparrame toda la suciedad. Ahí la quiero ver. Ahí la quiero ver. Todo lo que dije es la más pura verdad. Usted, usted no es mujer de creer en fantasmas. Bueno, ya basta. Entonces aceptaré que fue uno de esos ataques de... ¿Locura? Por el bien de la humanidad. Yo espero que ella esté muerta. Ay, a ver. ¿Ya te lavaste los dientes? Hoy te quedaste dormido, mi amor. Tenía mucho sueño. Es porque anoche te acostaste muy tarde. ¿Mi papá también? ¿Por eso está durmiendo? Sí, mi amor, sí. Por eso hoy te voy a llevar yo al colegio. Anda, baja y espérame en la sala, ¿sí? Bueno, pero no te demores, que no quiero llegar tarde a la escuela. Ay, pero qué aplicado. Es que voy a ver a Juliana. Ah, tú y yo vamos a hablar acerca de esa Juliana, ¿eh? ¿Qué pasó, mamá? ¿Te olvidaste de algo? No, hijo. Al contrario. Entonces, ¿por qué volviste? Volví por aquella historia que sucedió contigo ayer. ¿Será que podemos volver a conversar? Te tiraste a la piscina y salvaste a Quique. Además, le hiciste respiración boca a boca. Sí, eso mismo. ¿Por qué? No hay nada que hacer. Mi hijo tiene suerte. Eso es seguro. A esta hora iba a estar muertito si yo no aparecía por allá. ¿Y ese cuento del calmante que se tomó con la bebida? Bueno, por lo poco que se dé ese, a él no le gustan esas cosas. ¿Quién sabe si fue la vagabunda esa con quien él estaba? Se lo dio. Yo creo. ¿Y por qué motivo? Buena pregunta, mi querido. Muy buena pregunta. Y ahora que ya saben las novedades, con su permiso. ¿Dónde irá tan temprano? Iris, un periodista vino a buscarte. ¿Qué quería? Hacerme preguntas sobre Teresa Cristina. Iris, no me vas a decir. ¡De eso mismo! Sobre el secreto, el bendito secreto, el chismoso del periodista, ya sabe. ¡Todo! Ahora dime tú, ¿qué hago? No va a pasar mucho tiempo antes de que esa bomba explote. Bueno, ante una situación como esta, solo hay una cosa que hacer. Lo obvio. A cambio de una sustancial cantidad, trata de avisarle a Teresa Cristina de que está corriendo peligro. ¿Estás seguro que nunca antes viste a esa mujer? Nunca antes en mi vida, mamá. Ese día entró a la tienda y fue directo a insinuárseme. Y eso es todo lo que yo recuerdo. Entonces lo hizo a propósito. Fue instruida por alguien que conoce tu debilidad por las vagabundas. Yo no... ¿Tú crees? Que si lo creo, estoy segura. Te pusieron esa trampa y le salió a pedir de boca. ¿Y quién crees que pudo ser? ¿Tú crees que fue...? Sí, la insoportable cacatúa de la nariz respingada. Estoy segura, esa misma fue. ¿Tú solo lo piensas o crees que es real? No tengo cómo comprobarlo, no. Pero debe tener a alguien que le hace el trabajo sucio. Si tan solo pudiera encontrar a esta mujer. ¿Pero cómo? Claro, mamá. Mamá, ella me llamó al celular. Ahí tiene que estar registrada la llamada. Sí, sí. Registradísima. Pero tú caíste en la alberca y tu teléfono estaba en tu bolsillo. Así que se mojó. Tú te salvaste, pero el celular murió para siempre. Que en paz descanse. Bueno, tal vez pueda salir a buscar a esa desgraciada hasta que la encuentre. Mientras no te le eches de nuevo encima, todo está bien, hijo mío. Mamá, ya sé que dijiste que yo tengo una debilidad por las vagabundas, pero yo no soy así. Ay, ay, ay. No, 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 no. No, claro que no. Eres peor. Pero sí, sí podrías buscar a esa mujer que trajiste aquí a la casa porque ella es la clave de todo. Pero bueno, por hoy te quedas todo el día aquí, ¿sí? Yo llevo a Kikito a la escuela y luego me voy a trabajar. Ay, hijito querido, mi pequeño animalito de porcelana. Yo sé que soy dura. Pero te amo. Ay, yo a ti, mamá. Y eso no va a cambiar nunca. Qué bueno. Vamos, Kikito. Que se hace tarde. Abuela, te demoraste. Ay, sí, perdón, mi amor. Pero vamos, vamos. ¡Mamá! No, 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 no. ¿Se puede saber qué haces aquí tan temprano? Vine a ver a Kike. Está en su cuarto. Parece que se acostó muy tarde. ¿Y él está bien? En la media de lo posible, ¿sí? Como lo viste hace un momento en el hospital. Voy a subir a saludarlo. No creo que sea una buena idea. ¿Y cuál es el problema? Bárbara, tú vas a dejarlo agitado. Por favor, Griselda. Déjala, abuela. Yo te prometo que me voy a portar muy bien. Está bien. Pero por favor, no demores. Tiene que descansar. Solo lo voy a saludar. Solo eso. Bueno, dile adiós a tu mamá que vamos a la escuela. Vamos. Te amo. Gracias. Vamos. ¿Tú otra vez aquí? ¿A qué viniste a cuidarme? Ustedes se imaginan cuando yo haga mi primera cirugía. No. No. A ver si no le dejas las narices torcidas a tus pacientes. Ya van a ver. Voy a ser el mejor cirujano plástico de esta ciudad. Uy, qué modesto nos salió. Yo pensé que me ibas a decir así como que de todo el mundo. ¿Quién quita? Igual, estoy muy joven y tengo una vida por delante y el mundo espera por mí. Ahí está el muñeco. Sentado de espaldas con camisa blanca. ¿Lo tienes? Grávate bien esa carita. El chiste del siglo. Pues, yo no le veo la gracia. Supongo que trajiste tu vestuario de enfermera, ¿no? No. Tuve que ponerla a lavar junto con la de salvavidas que utilicé contigo ayer. Ah. Ahora es que vas a sacármelo en cara. No, mi amor. Solo es para recordarte que ya que te salvé la vida, ahora tu alma me pertenece. Fuera, Bárbara. Yo no estoy para escuchar tus babosadas. Oye, estoy bromeando, Quique. Yo no te quiero y mucho menos tu alma. Solo vine aquí para cuidar a este enfermito. Tú no tienes que cuidarme ni nada. No sirve que me reclames y vine a cuidarte y punto. A ver. No, ¿qué? Uy, ¿qué es eso que está debajo de las sábanas? Es mi rabia. ¡Guau! Ya veo que no para de crecer. De verdad voy a tener que aguantar esto. Ya, Quique, relájate, ¿sí? Te vengo. ¿A dónde vas? Tranquilo, no me voy a demorar. Voy a la cocina para prepararte un tecito de manzanilla para ver si esa rabia disminuye un poquitito. ¿Yo qué hice para merecer esto? ¿Podemos irnos, Mario querido? ¿Segura que estás lista? Lista y dispuesta. Buenos días, buenos días. Vicente, buenos días. ¿Y Quique, cómo está? Está bien. Hoy va a quedarse en casa. Qué susto, ¿no? Gracias a Dios fue solo un susto. Mañana ya estará de regreso. Doña Griselda, yo sé que Quique no se lo merece, pero ¿puedo ir a hacerle una visita? Solo después del trabajo. Pero ni una pasadita rapidita. Ni en avión, querida, ni en avión. A ver, maridas. Vamos a ver cuáles son las tareas que tiene para el día de hoy. En mi oficina. Hay mucho que hacer. Ah, tú también. Mi simpatía. Vamos. Titi, llegó el té para el empermito. Deberías ir a cuidar tu vida. Ay, veo que la rabia todavía es grande, ¿no? Pero ese testito te va a calmar. Bárbara, desaparece y déjame en paz. De ninguna manera. ¿Ya pensaste si la mujercita esa vagabunda aparece de nuevo? ¿Y tú qué vas a hacer? Ah, ¿qué vas a hacer? Voy a agarrar un cuchillo y así le voy a marcar mi nombre en su cara. Menos mal llora de la rabia. Ella va a aprender a no meterse con mi hombre. ¿Tu hombre? Yo no soy tu hombre, pero ni aquí ni en la China. Ay, Kike, tú nunca dejaste de ser mi hombre y lo sabes muy bien. Si no estuviese tan débil como estoy... ¿Sabes qué? Voy a arreglar esto ahora mismo. Ven, bebe. Bebe, 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 bebe. Y despacito para que no se queme esa boquita que tanto me gusta ver. Es un risita, muy bien. Choco, 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 choco. Caliente. Choco, 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 choco. Entonces, hoy es el día. Estoy invitado a cenar en la casa de mi alumno que más promete. ¿En serio? ¿Es eso lo que soy? No, pues mi mamá va a estar más que feliz. Lo eres. De hecho, tanto que hablé con Clinton para promoverte en una lucha de estrellas en el octágono. ¿En serio? No, pues ya estoy más que puesto, maestro. Oye, pero ¿para cuándo va a ser eso? Pronto. Lo que pasa es que va a ser una preliminar con un luchador que no te vaya a dar un susto. Para comenzar. Pero también debe de ser alguien que valga la pena, ¿no? Claro. Si no, ¿cuál es la gracia? Vas a ver, voy a luchar fuerte para ser el ganador. Ese título va a ser mío, ¿de mí te acuerdas? Así se habla. Persistencia, agarre, disciplina. Bueno. Ahora a entrenar. A darle con todo, ¿no? Vamos. ¿Qué piensas? Pues claro que puede salir más temprano, Clarita. El motivo es más que especial. Ay, gracias, Gabriel. Voy a esmerarme en la cena. Permiso. Dale, me guardas un plato, ¿eh? Ok. Bueno, si me voy a quedar solo, voy a trabajar el doble. ¿Me vas a pagar el doble? Ya, estás pidiendo demasiado. Tú estás loco, mano. Ponte a trabajar, ándale. ¿Ester? Sí, amor, ya. Estamos saliendo para fin estampa. Pero te voy a confesar que después de lo que me contaste anoche, no sé con qué ojos voy a ver a Juan Pablo. Pues disculpa, maestercita, pero pues tenía que ponerte al tanto, ¿no? Ay, y te lo agradezco. Con lo bien que lo conozco, yo sé que su humor debe estar, bueno, pasándolo de lo peor. Pues él se lo buscó, Ester. Él debía haberse imaginado quién era la loca esa. Y más le vale a tu exmarido, que no se vaya a poner de sangrón, ¿eh? Porque se los va a ver conmigo. Tranquilo, ¿ok? Ahora, si me dice o hace cualquier cosa, yo te llamo rapidito para que vayas a defenderme. Un beso. Chao. Beatriz, ¿te puedo ayudar?